A ver, a mí hay algo que no me termina de cuadrar. Cuando los youtubers saludan, siempre saludan en plural, en plan hola chicos y chicas, o hola a todos. Y yo pienso una cosa, a ver, el que está viendo el vídeo en su casa, o sea, tú eres una sola persona. Yo pienso que debería saludar en singular, en plan hola, amiguito de mi canal de YouTube, hola, amiguita de mi canal de YouTube. Y así tendría dos saludos personalizados. Bueno, claro, y por los que estéis con más, puedo decir hola, amigo del chico que está viendo el vídeo y que está suscrito a mi canal, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero es que luego tendría que hacer otro personalizado para las chicas. Hola, amiga de las chicas que estéis viendo mi canal. Pero es que aquí tenemos otro problema, porque si la chica que está viendo el canal tiene amigos o si el chico que está viendo el canal tiene amigas, tengo que personalizar. Vale, 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 pues ya entiendo por qué saludan en plural los youtubers. En este vídeo vamos a hacer una videoreacción a un vídeo que yo no he visto, porque si no, no sería una reacción, sino una actuación de cómo que estoy reaccionando y no sería... Hoy me siento filosófico, ¿os habéis dado cuenta? Me han pasado un vídeo que me ha parecido interesante, se llamaba Vagabundo improvisando, y yo, coche, antes de ver el vídeo lo que sí he hecho es bajar los comentarios para ver un poquito cómo va, porque mira, muchas veces me han dicho mira este vídeo, qué guay, no sé qué, y luego era una skimmer de esos que te salta un zombie en la cara y yo tengo el corazón muy sensible para esas cosas. Entonces yo siempre leo los comentarios. Y sí, he leído que un usuario ha dicho que era un spot publicitario de la Red Bull del 2013. No lo sé, no tengo ni idea, y ya sabéis que yo de competiciones estoy un poquito pegado. Vamos a reaccionar, vamos a ver si de verdad es un vagabundo improvisando, vamos a ver si parece real o si parece un poco preparado. Bueno, vamos a ver qué tal. Para dejártelo bien en claro, que yo soy el MC, tú sigues intentándolo, que por redes sociales te muestras poderoso y bien malo, tan feo te pegó el golpe, que ya te estás cagando, puto, no me mires tan bruto, que soy astuto, justo tengo en contra... Vamos a romperte todo, ese culo. ¡Oh! ¡Eh, che, che, disculpe que interrumpa, pero vengo a poner las cosas en claro. Espero que me escuchen a pesar de mi aspecto raro. Soy un estudioso de la rima y el rap me inyecta adrenalina. Creado en el Brock, profesionado en la Argentina. Un buen freestyler nace, no se hace. Es aquel que saca ventaja a su oponente, pero con clase. Es aquel que con su rima se destaca del tumulto y sabe arrancar aplausos sin usar un solo insulto. ¡Oh! Educar y rimar es un reto. Hay que usar un buen léxico y sin falta de respeto. Hay que elevar el arte para poder ser parte de la voz de esta cultura y que nadie pueda rajarte. Disculpen este viejo, a veces me inspiro. Vine, dije lo mío y me piro. ¡Oh! ¡Hostia, qué susto me ha dado el tren que pensaba que se llevaba al abuelo, tío! ¡Dios! ¡Joder! ¿Se ha preparado o no? Que sí tiene pinta de que es algún tipo de spot o algo preparado. ¡Joder! Está súper guapo, ¿eh? La verdad. Las cosas que dice el abuelo es, atención, son verdades como un puño. No hace falta insultar, no hace falta ofender. Con respeto se puede tener clase y puede hacer unas pedazos de improvisación. El tío que estaba rapeando al principio me recuerda a vosotros. Si en una improvisación no me decís que me queréis romper el culo, es que no hay improvisación. Si conocéis algún vídeo de esto en plan de un chico estaba en la playa y un cangrejo empieza a improvisar y le revienta, yo qué sé, algo así guapo que nadie se espera. Decídmelo porque está guay, está guay, la verdad. Espero que os haya gustado la improvisación del abuelito de Heidi y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Hostia, qué guapo va a estar eso para despedirnos, ¿no? Así que me pico en la frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.